Charlito Un momento, ¿esto que suena es Lucas Esquivel? For sure, yeah Yo siempre estoy balling, soy como kawaii Cuando tú sonríes te ves muy kawaii Me siento solísimo como hawaii La vaina me toca, pero es la que hay I know you wanna be a business man Stringer bell, poppin' bottle sack, yeah Con burbujas fresh en it Lo que tengo lo gané, no compré Palmarés, mis pisadas lo dicen Por eso llevo las yeis I got my Jason Me cubren el talón Y aquí les Jason I got my Jason I got my Jason Hacemos el moonwalk Soy Michael Jackson I got my Jason Ay yo, ay yo Cuando se me sube me voy pa' la moon Ay yo, ay yo Me bajo en la nave si no vienes tú Ay yo, ay yo Ya ni vocalizo me voy pa' la moon Ay yo, ay yo Me bajo en la nave si no vienes tú Elevo el dedo, medio, para el doce Yo me hago el sueco, pero me conoce El país entero, lleno de conexiones Me lo hace serio y luego mi tita se corre No quiero drama, drama, drama Yo soy full pana, pana, pana Somos la parae, madrugada Nadie conoce bien la cara Ay yo, ay yo Cuando se me sube me voy pa' la moon Ay yo, ay yo Me bajo en la nave si no vienes tú Ay yo, ay yo Ya ni vocalizo me voy pa' la moon Ay yo, ay yo Me bajo en la nave si no vienes tú Ay yo, ay yo Ay yo Ay yo Ay yo Ay yo Ay yo Ay yo